Con una definición expandida para reflejar los tiempos, Miriam Webster, diccionario estadounidense en internet, declaró una verdad omnipresente. Como su palabra del año 2021, vacuna, la palabra del 2020 fue pandemia. Las búsquedas de vacuna en Miriam Webster aumentó 601% con respecto a 2020, cuando la primera dosis se administró en Estados Unidos en Nueva York en diciembre tras un rápido desarrollo y meses de conjeturas y discusiones por su eficacia. La primera dosis en el mundo se administró poco antes ese mismo mes en Gran Bretaña, en comparación con 2019 cuando había poca urgencia y conversación sobre vacunas. Miriam Webster registró un aumento del 1.048% en búsquedas este año. La palabra vacuna no surgió de un día para otro o por una sola pandemia. El primer uso conocido se remonta a 1882, pero hay referencias previas relacionadas al fluido de las pústulas de la viruela del ganado que se usaban para inoculaciones. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.